Hasta el próximo 11 de noviembre tienen de plazo las empresas interesadas en presentar sus ofertas para hacerse con el contrato de suministro de iluminación y decoración navideña para la ciudad de Huesca, en concreto el techo luminoso de la zona de los porches de Galicia y el árbol metálico que se instala en la plaza López Ayúe. El presupuesto base de licitación es de 30.000 euros. En su memoria justificativa el Ayuntamiento de Huesca indica que la iluminación y decoración navideña en distintas calles de la capital ostense es una tradición con el objetivo de contribuir al impulso turístico y comercial de la ciudad fomentando la actividad económica y el embellecimiento de los espacios públicos. Este año se quiere promover un nuevo concepto de iluminación ornamental para la zona centro de la ciudad para alumbrar las vías principales y más significativas de Huesca y que generan una mayor afluencia de visitantes como estrategia también para el apoyo del comercio local apostando por la implantación de nuevas tecnologías de menor consumo energético y alto valor estético. El techo luminoso que se colocaba en los porches de Galicia va a estar en las calles Zaragoza y Alcoraz para embellecer estas dos calles y se ha estudiado instalar un techo luminoso en la denominada zona T de la zona peatonal entre los porches y los dos cosos con un sistema que pueda cambiar de color creando una atmósfera cálida y colorida y por tal motivo se hace necesario adquirir la iluminación necesaria para hacer un techo luminoso. Gracias. Gracias.